Exclusivo para Barrio LR, el verdadero Chiribumbas, Chirumbas grisimo ,pe CJ, MAC, pola yo te quiero, 주�sal de novia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí lo que vuelvo de la economía y que se encuentre al otro día! ¡Que hago en el suelo con una alegría! ¡No es que soy alcohólico! ¡Que es una maldita! ¡Si quiero entrar a la mamá! ¡Quiero cambiar el equipo en otro! ¡Tranco de nuestro! ¡Case de suelo! ¡Vale, papá! ¡No es un hombre! ¡Si yo me encuentro lo que yo quiero! ¡Dejeme, cuesta, me voy por un suelo! ¡Voy, si acaso yo me muero! ¡Que va con el suelo! ¡Cuidado, bella! ¡ivel mundo se va a whoar! ¡Ya me voy, chaca! ¡Ja me voy, chaca! ¡Ya me voy, ya... ¡Me voy, chaca, chaca! ¡Y eso y lo que yo me voy... ¡Ya me voy, ya... ¡No se va a cazar, porque mientras cante que vuelva el centro más! No es barricaro, me parece bien marcado y y y y y y y ¡Ya, ya! ¡Ya, wele! ¡Y saca, chaca! ¡Ahora, bueno! ¡Vamos a tirar un plazo, corajento! ¡Un plazo que te voy a dar! ¡Ahora sí, saciola de eso! ¿Qué dice así? ¡Cuando yo le digo ching, ching, ching! ¡Esto no me dice que se... ¡Ching, ching, ching! ¡Ching, ching, ching! ¡Ching, ching, ching! ¡Ching, ching, ching! ¡Ahora sí, saciola de eso! ¡Y saca, ching, 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 ching! ¡Necesito que escuchas a la troncha! ¡Cacay, go! ¡Un poco y un trago de gata! ¡Cuando yo sin pensar que digo! ¡De más pobre que yo lo voy a arrupar ¡Voy a un poco en nuestro señor Vitor! ¡Priotan, mi maletón! ¡Quieta, ching, 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 ching! ¡Siempre activo! ¡Yo encuentro en el peruco! ¡Y no se haga ni tan! ¡Miguitos ranos ya estaban como un chenín! ¡Cocleto que está con un mexicano que hacía de parte ¡Cuando de la media semana! ¡Vaya que se quita el palacio! ¡Y no ching, ching, ching! ¡Jing, ching, ching! ¡Jing, ching, ching! ¡Ahora sí, saciola de eso! ¡Voy a un poco en el peruco! ¡Yo me quiero marear! ¡Yo me quiero marear! ¡Yo me quiero marear! ¡Ahora sí, saciola de eso! ¡Ahora sí, saciola de eso! ¡Ahora sí, saciola de eso! ¡Quiero que końca en esa vaina! ¡Porque tú democos leve bullcakt! ¡Y tú que debo marear! ¡Yo sé, cũng así, TU, mijn r-ク δ... ¡Ahora sí, saciola de eso! ¡Guay qué locas mi gente! Esto es exclusivo para BarrioALR.com ¡La gente que me apoya con occupation de este lado! Mira